Evadir impuestos es también atracar al pueblo y eso es lo que hace al parecer el grupo Novoa que ahora mismo está pidiendo a todo el mundo que pague los impuestos, que ayude a pagar impuestos subiéndoles más la tarifa del IVA, pero ellos, solo ellos deben 89 millones de dólares y le están diciendo ok, vamos a pagar, pero primero paguen ustedes, no lo creen, ok? porque el grupo Novoa es solo de una empresa, solo con una empresa debe más de 89 millones de dólares así es amigos, la oligarquía neoliberal corrupta va a cumplir su sagrado deber, pagar impuestos lástima que el 52% de la población se dejan llevar por el odio de la empresa, de la prensa y sigan votando por estos grupos neoliberales, dicen incluso en comentarios en redes sociales hay un análisis también de parte de Salgado, el cual manifiesta cuál es la realidad del grupo Novoa sobre sus deudas con el SRI el SRI tiene que cobrar, supera los dos mil millones de dólares, es una cifra adicional a esta cifra de exoneraciones tributarias, ¿no es cierto? entonces, impuestos en firme, que no son cobrados y que hay que preguntar al servicio de rentas internas ¿por qué no cobra? y que curiosamente a la cabeza de la lista de deudores está la bananera Novoa, exportadora bananera Novoa porque el servicio de rentas internas cuenta con la lista de quienes deben por estos impuestos solo tiene que cobrarles, está la lista, se puede bajar del internet los 500 mayores deudores pero a la cabeza está la exportadora bananera Novoa ya tenemos la cifra de lo que debe exportadora bananera Novoa debe casi 90 millones de dólares, 88 millones de dólares y algunos dólares más esa es la deuda total y está como el principal deudor del SRI el principal deudor del SRI, así es, entonces fíjese usted que si con 88 millones de dólares se podría dar más crédito a los sectores productivos con tasas de interés más bajas, es decir, colocar en la banca pública esos recursos y dinamizar la economía con unas tasas de interés mucho más bajas así casi estaría la condonación de deuda que pedían los agricultores es decir, cumplir con la disposición legal, porque esa es una disposición legal el artículo 196 de la ley tributaria establecía la condonación hasta de 10 mil dólares bueno amigos, como ustedes escuchan cobrándoles los impuestos a los grupos de poder de este país empezando por la familia Novoa tendrían eso incluso hasta para contratar o mandar a armar un ejército de Ironmans y acabar con toda la inseguridad del país entonces está bien claro que cuando manifiestan aquí en el título de alguna de estas publicaciones de que no pagar los impuestos es también atracar al gobierno porque debido a esa falta de recursos las autoridades de justicia, la policía, el ejército tampoco pueden moverse, no pueden accionar entonces cuando se pide cobrar los impuestos y lo vamos a seguir manifestando no es solo para un pequeño sector es para un sector de la población tiene que ser para todos y esto se debería empezar cobrando a los que están debiendo y a los que ya vienen debiendo por algún tiempo que no es reciente sino ya va a algún tiempo estas deudas van años y al parecer solo esperan el momento propicio de un gobierno de derecha para hacer su movida de condonarse los impuestos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!